En el foco de hoy, una voz emerge para hablar con una verdad incómoda y reveladora para muchos. Nos referimos al nuevo discurso de Mossab Hassan Yusef, conocido como el hijo de Hamas, quien en un acto sin precedentes ha condenado a Hamas, la organización que su padre ayudó a fundar, frente a las audiencias de la misión de Israel en la ONU. Habiendo rechazado el legado de violencia y extremismo de Hamas, este singular informante ha decidido exponer las prácticas de adoctrinamiento que él califica de salvajes hacia la infancia palestina. La transformación de Mossab, desde las profundidades de Hamas hasta su conversión al cristianismo, es un testimonio de la promesa de redención y cambio. Los invitamos a escuchar de viva voz estas nuevas declaraciones de quien ha cambiado su narrativa de odio por luna de paz y reconciliación. A continuación, las palabras de Mossab Hassan Yusef. Buenas tardes, embajador, gracias por invitarme y brindarme tan importante podio. Es una situación muy difícil, veo mucha división y confusión, mucho odio y falta de información fiable y todo el mundo parece hablar en nombre de los niños e inocentes, pero no estoy seguro de sus verdaderas intenciones. Hoy puedo hablar con la autoridad de un niño palestino, alguien que creció en esa cultura. El primer crimen de Hamas contra los niños en la sociedad palestina no es armarlos ni animarlos a llevar a cabo ataques suicidas con bombas, es el adoctrinamiento religioso e ideológico por el que tuve que pasar, con una única intención en mente, aniquilar el Estado de Israel. Este es el objetivo principal de Hamas. En esta verdad no hay confusión. Mi padre es uno de los fundadores del movimiento de Hamas. Yo estaba al y cuando Hamas nació, yo existía antes de que Hamas naciera y como dije antes, estaré allí después de que Hamas esté muerto. Yo no formo parte de la propaganda, yo no trabajo para nadie, solo me represento a mí mismo y con esta autoridad hablo. Así que no te equivoques y toma muy en serio mis palabras. Hamas está cometiendo un crimen contra esta generación y las que están por venir, así que culpar a Israel no va a resolver el problema. Imagina a un niño de 10 años, cuando desobedecía Hamas, me ataron a un poste y me azotaron. Por el líder principal de Hamas, líder supremo, y no quiero mencionar su nombre porque no lo merece. Con un cable eléctrico, con cada latigazo perdía el aliento hasta que perdí la conciencia. Mi padre estaba en prisión en ese momento y este líder pensaba que era mi mentor. Esa era la disciplina de Hamas. Así querían que yo fuera. Convertirme en una persona violenta, un salvaje como ellos, y la inteligencia muy básica de un niño cuando sentía que eso no era natural. No lo era. Pero aún así tenía que ir a la mezquita. Para complacer a mi madre y a mi padre. Y obedecer a este tipo de monstruos. Odio hablar de mi lucha personal. Y odio estar en posición de estar a la defensiva. Nadie le gusta estar a la defensiva. Porque esto es lo que Hamas hizo a Israel el 7 de octubre. Nos pusieron a todos a la defensiva. Pero esto no significa que no vamos a ganar la guerra. Crecí en aquella sociedad. La mayoría de los palestinos culpaba a Israel. Y cuando era niño lo tomaba como un Corán. Lo tomaba como sagrada escritura que Israel era nuestro problema. Pero luego, a medida que crecía, empezaba a identificar al enemigo interno. Las autoridades religiosas. Los líderes corruptos. Que básicamente no se preocupaban por los niños. No les importaban los palestinos. Aún no les importa nadie más que ellos mismos. Y el mundo los ha ido empoderando en contra de las víctimas. Esto tiene que llegar a su fin. Dejemos mi infancia a un lado. Porque quizá un niño no ve las cosas tal cual son. Quizás fui muy malo. Me porté mal de niño. Como para merecer ser golpeado. Una y otra vez por los líderes de Hamas. Y algunas personas dicen. Es un problema personal. Bueno, es un problema personal. Tienes algún problema con que yo tenga el problema de Hamas como un problema personal. Y juro que no moriré antes de ver muerto a Hamas. Puedo convertir esto en una meta en mi vida. A diferencia de muchos de los líderes que se sientan aquí y dan legitimidad a Hamas al no condenarlo. Si el mundo entero se levanta y dice lo contrario, el niño testigo interior siempre estará ahí. Y nadie podrá engañar a ese niño nunca más. Entonces, a medida que crecía me convertí en Hamas. O en el presidente del movimiento estudiantil islámico de nuestra ciudad. Y me uní al movimiento. Simplemente por amor a mi padre y a nuestra familia no tuve otra opción. Lo que de alguna manera me llevó a la prisión a la edad de 18 años. Apenas unas semanas después de cumplir 18 años. 28 de mayo de 1996. Mi problema no fue que Israel me arrestó. Durante aquella experiencia fue Hamas de nuevo. Pero esta vez con mucha más brutalidad. Mucho más dolor que el que experimenté a nivel personal. En prisión Hamas torturó y mató a cientos de prisioneros palestinos. Miembros de Hamas. Porque Hamas sospechaba que estaban colaborando con el Estado de Israel. Pasé 16 meses en ese primer arresto junto a los líderes de Hamas. Lo que se llamó Almacht. La ala de seguridad de Hamas. Para quienes no conocen esta división de Hamas. En esta ala de seguridad torturaban brutalmente a la gente. Poniendo agujas debajo de sus uñas. Quemando plástico en sus cuerpos. Apagando cigarrillos en su piel. Gritos de cientos de prisioneros durante ese periodo de tiempo. ¿Cómo podría olvidarlo? Y no deseo que ninguno de ustedes pase por tal experiencia. Para darnos cuenta de qué tipo de monstruo estamos enfrentando. Es lamentable que mi padre haya ayudado a establecer una organización así. Y no pretendo deshonrarlo. Amo a mi padre y siempre lo haré. No estoy aquí para deshonrar a mi pueblo. Amo a mi pueblo. Pero no puedo creer hasta dónde pudo llegar Hamas en esta locura. Y no pudimos detenerlos. Después de salir de prisión tomé decisiones muy difíciles. Y no tengo tiempo para analizar todos mis motivos. Pero sí, tenía muchos motivos. Muchos motivos para luchar contra Hamas. Y lo sigo haciendo. Nadie puede interponerse en mi camino. Ni siquiera las Naciones Unidas. Así que las decisiones que tomé iban en contra de cualquier mente racional. Terminé trabajando junto con la inteligencia israelí durante 10 años. Teníamos un objetivo común. Ese objetivo era detener los ataques suicidas con bombas. Jamás, para aquellos que no lo saben o aquellos que tienen poca memoria, llevó a cabo muchos ataques suicidas con bombas. Durante los años 90 y principios de los 2000, docenas de ataques suicidas con bombas en los que un atacante suicida tomó una ventana explosiva dentro de un autobús y se hizo estallar matando a todo tipo de personas. No solo los israelíes. Los estadounidenses fueron asesinados. Los europeos fueron asesinados. Otras nacionalidades, incluidos los árabes israelíes, incluidos los musulmanes. Hamas no hizo diferencias. Tomemos como ejemplo el Hotel Park. En un día festivo, en la fiesta judía más sagrada, un terrorista suicida que iba a una cena, se inmoló y mató a más de 30 personas. Algunos supervivientes del holocausto murieron en ese ataque. Algunos adolescentes se divierten en la playa. Un atacante suicida de Hamas mató a unas 18 personas e hirió a decenas. Mire hacia arriba. Vea cuántos autobuses. No se detuvo ahí. Hamas atacó la universidad hebrea. Seis estadounidenses murieron en ese ataque. Apuntaron a las sinagogas. Apuntaron a todas partes. Conociendo las represalias israelíes, invitan a la violencia. Les encanta la violencia. Hamas, sin caos, no puede sobrevivir. Es su clima. Aquí es donde prosperan. Cuando llegó el proceso de paz, si sigues la historia de Hamas y su desarrollo o su evolución, como quieras llamarlo, Hamas saboteó el proceso de paz mediante ataques suicidas con bombas y no tienen una visión. Ese es el problema. Porque nadie puede satisfacer su ambición cuando libra una guerra santa. No estamos hablando de ira. No estamos hablando de otras organizaciones políticas, terroristas, a las que podamos presionarlas, doblegarlas, llevarlas a la mesa de negociaciones. Estamos hablando de un grupo religioso que no cree en fronteras políticas que quiere aniquilar a toda una raza para construir un Estado Islámico. No sé qué más se puede decir de este grupo. Y no sé por qué no es obvio para todos que las Naciones Unidas no los condenaron. Un montón de violadores. Esto es lo que son. Inferior a la conciencia animal. Entonces, no hablo solo bajo la autoridad de ese niño y de alguien que creció en el territorio palestino. También hablo bajo la autoridad de alguien que tiene 10 años de experiencia en el contraterrorismo de la inteligencia israelí. Nos llevó 8 años capturar a alguien llamado Ibrahim Hamid, este asesino en masa. Durante 8 años se escondió en un pequeño pueblo de Ramala, de menos de 20 mil habitantes. Nos tomó 8 años capturarlo. Si bien enviaba terroristas suicidas cada dos días, capturarlo era una gran pesadilla. Y ahora sabes lo que están haciendo. ¿Por qué la situación de rehenes que tenemos en Gaza? Lo quieren. Está en el primer lugar de la lista para ser liberado. Ibrahim Hamid, recuerda su nombre, búscalo. Quieren que los asesinos en masa vuelvan a la calle. Y si te preguntas, el tipo que viste antes, Yiyah Singwar, con el niño y el rifle, fue liberado recientemente como parte del intercambio de prisioneros con Israel. Cuando Israel tuvo que liberar a más de mil miembros de Hamas para devolver a un soldado israelí a su madre. A Hamas le gustó eso. Entonces pensaron que esta vez podían ir y traer 200 rehenes y más para que puedan poner de rodillas a la única democracia verdadera en Medio Oriente. Quienes pertenecen a las comunidades de inteligencia comprenden la importancia de esto. Y saben que jamás que Israel no puede liberar a más terroristas de jamás porque este tipo que viste Yiyah Singwar es el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre. ¿Y cómo puede permitirse Israel o cómo puede cualquiera de ustedes validar o respaldar la liberación de asesinos en masa de nuevo a las calles para que puedan llevar a cabo muchos más ataques terroristas y secuestrar a una sociedad entera? ¿Utilizar a cientos de miles de personas como escudos humanos? ¿Es esta nuestra forma de resolver el problema? Necesitamos la visión correcta. En primer lugar debemos identificar los orígenes del sufrimiento. ¿De dónde viene? ¿De dónde es originario? Necesitamos identificar la enfermedad. Entonces podremos proporcionar la cura. Hasta el momento no hemos identificado la enfermedad. Y aquellos que conocen el problema no tienen el coraje de pararse y decir, tenemos un problema con Hamas. Pero la mayoría de nosotros tenemos nuestros propios cálculos. Desde Rusia hasta China y el resto de las superpotencias. Dada la cobertura de Hamas. Hamas le dio los ataques del 7 de octubre como regalo de cumpleaños a Putin. Para aquellos que no hicieron la conexión. Y no quiero ir más lejos. Ahora nadie habla de Ucrania. De utilizar a Hamas como comodín en Medio Oriente. De iniciar una guerra religiosa para simplemente desviar la atención a otra parte. Todos esos criminales, ya sean de alto perfil o de bajo perfil, son todos salvajes. Todos ellos son enemigos de los niños y enemigos de la humanidad. Las Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional han empoderado a estafadores que utilizaron la llamada causa palestina. Buscaban poder y riqueza. No les importaba el pueblo palestino. Mientras los niños de Gaza se hunden en la desesperación y la pobreza, los líderes de Hamas, junto con sus familias y su séquito, disfrutan del hotel de cuatro estaciones en Doha, Qatar. Podemos seguir metiendo la cabeza en la arena, pero entonces hemos eludido nuestra responsabilidad. No puedo seguir y seguir durante horas, o debería decir durante 45, seis años de mi vida, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Si no erradicamos a Hamas en esta guerra y esta vez, si no los erradicamos, la próxima guerra de Gaza será más mortífera. Va a ser mucho mayor. Si hoy nos quejamos de 10 mil víctimas, aunque no estoy seguro de las cifras porque son estadísticas de Hamas, no me fío de nada de lo que dicen ni de lo que hacen, pero incluso si fuera cierto, en realidad es un milagro que solo tengamos este número. En la próxima guerra hablaremos de cientos de miles. Esta es la cuarta guerra con Hamas y la quinta guerra en Gaza, porque la yihad islámica también tuvo su propia guerra. Si esta vez no erradicamos a Hamas y otros grupos terroristas en Gaza y devolvemos Gaza al pueblo de Gaza, les daremos legitimidad. Les mostraremos que tenemos miedo y mañana volverán con venganza. Lo que hizo que el ataque de Hamas esta vez fuera mucho más fuerte que en las guerras pasadas, es que bajo la presión internacional tuvimos que negociar con ellos y teníamos que darles legitimidad. Esto es lo que los animó y les dio poder. Ya sabes, Qatar, por ejemplo, es miembro de las Naciones Unidas y hace de mediador. Podrían haberme engañado. Ellos son los que acogen a Hamas. Ellos son los que han estado financiando a Hamas. Rusia, Moussa Abu Marsuk, un alto líder de Hamas, estuvo en Moscú ayer mismo. Bueno, para ser más precisos, hace una semana, ¿qué es esto? Donde las democracias deberían unirse para luchar contra esos salvajes. Todos nosotros vimos a Hamas. Se refieren a situación de rehenes, pero ¿quieres saber el verdadero término que Hamas usa para esto? Botín. Ni siquiera son rehenes, no son prisioneros de guerra. Todos vimos a Hamas salvajemente agarrar a una adolescente por el cuello y empujarla hacia lo desconocido. Esa es tu propia libertad. Esa chica representa tu libertad y ninguno de nosotros pensó en la madre de esa niña y en cómo se sintió al ver a su hija arrastrada así por un salvaje que quiere dominar, que ve a las mujeres como una propiedad. Así es como Hamas ve a las mujeres, una propiedad, algo que pueden poseer, porque quieren poseer territorio, más territorio. Su lujuria, su lujuria sexual, su ansia de poder, su ansia de territorio. Tuve que morir muchas veces para trascender esta mentalidad. Entonces estamos hablando de un gran problema. Está más allá de Israel. Y aquí está el peligro. Y con esto concluiré. El peligro si Israel fracasara en su guerra en Gaza, que es una guerra brutal, porque si fuera una guerra abierta, Israel aniquilaría a Hamas en poco tiempo, en cuestión de horas, digamos días. Hamas está acabado. Pero desde la estrategia de Hamas, es estratégico para Hamas tomar escudos humanos. Esto es, este crimen no se puede perdonar. Ninguno de nosotros debería perdonar este crimen. Jugar con la sangre de los niños para obtener beneficios políticos. No hay nada peor que esto. Entonces Israel ahora quedó manchado de sangre. Esto es lo que Hamas quiso que sucediera desde el primer día. Querían sacrificar miles de niños para que Israel pudiera asumir la culpa. Cavando túneles y búnkeres debajo de hospitales, escuelas, lanzando misiles. Un fallo de Hamas. ¿Cuántas personas murieron en un hospital y fueron tan rápido a culpar a Israel? Y el resto del mundo los escuchó y escuchó su propaganda. A nadie le preocupa comprobar qué es verdad y qué es falso. Cualquier cosa que sirva a nuestros intereses políticos y de corto plazo lo haremos, sin saber que vamos en contra de la evolución. Vamos en contra de la conciencia colectiva de la humanidad. Vamos en contra del interés de los niños, de los niños indefensos que no tienen a nadie que hable en su nombre. No tienen el poder de discernir. Y sí, se están muriendo. Pero ¿quién está causando toda esta muerte? La culpa es la manera barata. Es el camino del cobarde. Los que tienen el coraje asumen la responsabilidad. No culpan. Echar la culpa es la manera fácil. Es el camino del cobarde. Los que tienen coraje asumen la responsabilidad. No culpan a los demás. Amás no está derrotado. Amás no ha sido erradicado en Gaza. Estableceremos el ejemplo. Les daremos libertad a tantos grupos radicales en todo el mundo. Especialmente en Europa. Porque muchos délicis huyeron a Europa. Son células durmientes en Europa. Y hay un problema de inmigración en Europa. Y hay un problema islámico en Europa. Y esto es solo una advertencia. Si realmente te preocupas por la seguridad global. Hablo como una persona que formó parte del esfuerzo contra el terrorismo de los islamistas radicales. Si Amás no es derrotado en Gaza. Inspirará a muchos grupos en todo el mundo. Verán que unos pocos miles de salvajes pueden chantajear a la comunidad internacional a las superpotencias y poner a las democracias de rodillas. Muchos de ellos están observando ahora. Y muchos de ellos están muy contentos con cómo está respondiendo el mundo. Y muchos de ellos se sienten satisfechos al ver el estado de confusión, miedo y ansiedad. Este es el momento de unirnos. Porque si Israel falla en Gaza, todos nosotros seremos los siguientes. Gracias por escuchar y gracias por darme la oportunidad. Que Dios nos bendiga a todos y proteja a nuestros hijos. No solo a los niños palestinos, sino también a los niños israelíes. Que los rehenes vuelvan con sus familias. Y que Dios traiga paz a este mundo dividido. Muchas gracias por escuchar. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!